¡Hola, mi estudiante! ¡Una nueva clase con todos ustedes! Hoy vamos a hablar sobre mi face ¡Hola Chucky! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy bien! ¿Y tú? Estoy muy bien, te extrañaba Chucky Hoy vamos a trabajar Chucky con un nuevo vocabulario Vamos a trabajar mi face ¿Estás lista para ver este vocabulario? ¡Estoy listo! Ok, vamos a empezar Ok, vamos a jugar un poquito Chucky Vamos a saber aquí Vamos a usar aquí la oración I have Para decir algunas partes de mi cara Ok, vamos a empezar, ok Let me see, let me see Stop Ok Chucky, ¿cómo se llama este en English? Oh, the mouth Yes, mouth Y Chucky, ¿cuántas mouth nosotros tenemos? We have one Yes Entonces yo en la oración voy a decir I have a mouth Great, vamos a buscar otra palabra Chucky Start Start and... Let me see, let me see Stop Oh no, a game We are going to start a game Start And... Stop Oh, Chucky Oh, Chucky, ¿cómo se llaman estos en English? Mmm... Let me see The eyebrows Yes, eyebrows Y... ¿Nosotros cuántos eyebrows tenemos Chucky? We have two eyebrows Yes, entonces en una oración nosotras vamos a decir I have two eyebrows I have two eyebrows ¿No entendiste Chucky? Mmm... Lo entendí muy bien That's great, vamos a ver una última Ok, let me see, let me see Stop Oh, Chucky How do you say that in English? Teeth Yes, teeth Y como nosotros tenemos varios teeth, ¿no es cierto? Ya está, es una palabra ya en plural Así que yo voy a decir I have teeth Cool Muy bien, vamos entonces a seguir Chucky, veamos Ok, Chucky, vamos a ver este vocabulary en unas oraciones Oh, what is that Chucky? Esos son los eyes Yes, I have two eyes Pero a los eyes también le puedo decir algún ht para poder ver cómo son Por ejemplo, yo puedo decir big eyes, que significa Grande Yes, también puedo decir small eyes, que significa Pequeño O puedo decir, por ejemplo, también colors Blue eyes, que significa Ojos azules Yes, o como esta imagen Brown eyes, que significa Ojos marrones Yes, of course, entonces los adjectives me hacen para hacer una descripción de lo que estoy viendo Veamos aquí que también podemos describir Hmm... Next Ok, veamos nuestra siguiente palabra What is that Chucky? That is a nose Yes, a nose I have a nose Pero a esa nose yo también le puedo poner algunos adjectives For example, puedo decir Large nose, que significa Largo O puedo decir Small nose Pequeño Pequeño O también puedo decir Big nose Big nose Very good Yes, entonces decimos los adjectives antes de decir el noun Next Ok, what is that Chucky? That is a mouth A mouth I have a mouth Veamos aquí que adjectives podemos utilizar con la mouth Podemos decir Small mouth Pequeño O large mouth Large mouth Largo Ok, next Ok, what are these Chucky? They are teeth Yes, I have teeth La palabra teeth ya indica todos los dientes porque ya es una palabra en plural Pero yo le puedo dar ciertos adjectives For example, puedo decir Small teeth Pequeño O puedo decir Large teeth Large teeth Largo Cray Next Ok, what are these Chucky? They are ears Yes, they are ears I have two ears Así que yo le puedo dar también ciertos adjectives For example, puedo decir que yo tengo large ears Largo O también puedo decir que tengo small ears Pequeño 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 Ok, what is this Chucky? That is a hair That is a hair Yes, hair I have hair Pero yo puedo también darle ciertos adjectives I have For example, puedo decir Long hair Largo Para poder decir lo que es el cabello Yo no puedo usar la palabra large Debo utilizar la palabra long Recuerda esto muy bien porque es muy importante Muy bien, entonces cuando yo refiero a hair digo long hair Y también le puedo decir otro adjective como Short hair Que significa Corto Yes Tampoco puedo usar aquí con el hair la palabra small No puedo usar ni large ni small para describir el hair Ok, muy bien, entonces vamos a recordar estos dos adjectives especialmente para el hair Next Ok, what are these? They are the eyebrows Yes, eyebrows Ok, I have two eyebrows Y yo le puedo dar ciertos adjectives For example, puedo decir colors Como este Brown eyebrows O puedo decir black eyebrows O Blue eyebrows O O cualquier color que a mí me gustaría decir o que yo estoy viendo en la imagen Do you understand, Cheki? Ajá Ok, next Ok, next ¿Cuándo utilizamos have y cuándo utilizamos has? Eso es algo muy importante así que te lo voy a recordar Pay attention Nosotros utilizamos have cuando utilizamos ciertos pronouns Por ejemplo, los pronouns I They They We Y you You Ok, Chucky Ok, Chucky, vamos a recordar un poquito qué significan cada estos, cada uno de estos pronouns, ok? Ok I have I have Yo tengo They have Ellos tienen We have Nosotros tenemos You have Tú tienes Great Vamos a ver el siguiente, no te olvides que con estos pronouns utilizo have Pero también voy a usar la palabra has, y eso lo voy a usar con los siguientes pronouns, she has, he has, it has, it has Muy bien, Chucky, vamos a recordarle a nuestros estudiantes qué significa, she has, ella tiene, he has, él tiene, it has, eso tiene, that's great Muy bien, entonces, recordando cómo utilizar esto, vamos a ver, ahora sí, algunas description of pictures, las veces Ok, Chucky, conoces who is she? Mmm, oh, she is Vampirina That's great, vamos a ver entonces, lo primero que yo debo saber si la imagen es she, he, o algún otro pronouns ¿Qué será Chucky? Is she? Yes, ahora sabiendo eso, vamos a ver las oraciones Tenemos She has big eyes, y tenemos, she has small eyes Chucky, ¿cómo tendrá los eyes Vampirina? Mmm, she has big eyes Yes, very good Nota que los tiene bien grandes, ¿no? She has big eyes Correct, next Ok, do you know who is he, Chucky? He is Ben 10 Yes, of course, Ben 10, ¿no? Vamos a ver algunas description de Ben 10, veamos Primero, Chucky, cuéntame, Ben 10 será he, o she? Is he He, así que vamos a ver entonces que el pronouns sea correspondiente al picture He has small ears, o tenemos, he has large ears, ¿cómo serán sus ears, Chucky? Hmm, he has small ears, oh no, Chucky, that's wrong He has, I'm wrong Yes, he has large ears, pero no te preocupes, Chucky, porque todo eso también es para que nuestros alumnos también se den cuenta de la correcta oración Ok, muy bien, vamos a seguir practicando, ¿ok, Chucky? Ok Great Next Let me see Who is he? Hello, I'm Patricio Estrella Oh, it's Patricio Chucky Chucky, veamos, ¿Patricio es he or she? Is he That's great That's great, veamos las oraciones, a ver cuál le corresponde a esta imagen He has brown eyebrows, o he has black eyebrows, which is correct, Chucky? Hmm, he has black eyebrows Yes, of course, ahora sí estamos en correct, Chucky Very well, Chucky, Finlandia He has black eyebrows, that's great, next Hello, it's a me, Mario Oh, it's Mario, Chucky, veamos, vamos a ver, Chucky, entonces, cuál oración es correcta para esta imagen Are you ready, Chucky? I'm ready Yeah, ok, let me see He has short hair, o he has long hair Mmm, he has short hair Yes, of course, very good Okie dokie, woohoo He has short hair, very good, next Ok, muy bien, vamos a continuar, Chucky Vemos aquí en esta imagen que tenemos a varias princesas, ¿no es cierto, Chucky? Uh-huh Ok, entonces, ¿qué pronouns debemos tener en cuenta aquí? Hmm, oh, they They, yes, of course, cuando vemos a varias personas, nosotros decimos they, así que vamos a ver las oraciones They have big eyes They have big eyes They have small eyes O Veamos a ver aquí, Chucky, ¿cuál será la respuesta correcta? Hmm, have or had Oh, oh, they have big eyes Yes, of course, they have big eyes Acá nota muy, algo muy importante Que con el pronounce they, yo no puedo utilizar has, así que la segunda sería incorrecto Very good, muy bien, they have big eyes Next Ag, 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 I'm a calamardo Oh, Chucky, he's calamardo Vamos a ver qué descripciones nos dan de calamardo Let me see He has large nose O He has small nose ¿Cuál será la respuesta correcta, Chucky? Hmm He has Large nose Yes, of course Very good Lo hiciste Hey, ag, 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 ag山, ag, ag Muy bien Chucky, nota que su nose de calamardo es Large Great, muy bien Vamos a continuar Veamos Bueno, ahora sí chicos, vamos a hacer nuestra dictation para seguir practicando estos adjectives que tienes que ir aprendiendo Vamos a poner en nuestro cuaderno Monday, October 5, 2020 y vamos a poner la palabra Dictation. Muy bien, colocamos los numbers from 1 to 8. ¿Listo? Entonces tenga la mano tu pencil, tu color red y tu eraser. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar, Chucky. Chucky, ¿me ayudas a repetir entonces cada una de las palabras de Dictation? ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Muy bien. Número 1. Big eyes. Número 1. Big eyes. Bien. Número 2. Large nose. Número 2. Large nose. Número 3. Small ears. Número 3. Small ears. Número 4. Big nose. Número 4. Big nose. Número 5. Large ears. Número 5. Large ears. Número 6. Large mouth. Número 6. Large mouth. Número 7. Small nose. Número 7. Small nose. Número 8. Long hair. Número 8. Long hair. Very good, children. Sé que lo has hecho muy bien. Así que ahora te voy a mostrar para que le hagas con tu color red, ya sabes, to check. Y luego me lo envíes con las demás tareas. Muy bien. Vamos a ver entonces la number 1. Big eyes. Número 1. Big eyes. Número 2. Large nose. Número 2. Large nose. Número 3. Small ears. Número 3. Small ears. Número 4. Big nose. Número 4. Big nose. Número 5. Large ears. Número 5. Large ears. Número 6. Large mouth. Número 6. Large mouth. Número 7. Small nose. Número 7. Small nose. Número 8. Long hair. Número 8. Long hair. ¡Felicidades, mi estudiante! ¡Muy bien! Muy bien. Así que ya sabes, a seguir practicando porque tenemos muchas palabras nuevas que aprender, especialmente los adjetivos. Recuerda, practicamos, practicamos en casa. ¡Todos días! ¡Adiós, mi estudiante! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!